Yo me llamo Carlos Jerónimo Rodríguez, soy médico pediatra, pero tal vez más conocido como Coco Rodríguez. He desarrollado toda mi actividad de médico pediatra en dos lugares, el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, y la otra actividad la he desarrollado en San Vicente, donde tengo el halago de haber conocido a muchísima gente, donde haber cosechado muchísimos amigos, de los cuales me siento muy orgulloso de ser amigo, y la otra faz es la de haber estado y conocido a chicos, verlos crecer, verlos desarrollarse y hacerse hombres y encontrarlos por las calles, donde ya prácticamente han cambiado tanto desde la época que yo los veía, que eran unos pequeños, chiquitos y jovencitos, que ya son adultos y no los reconozco, salvo cuando ellos se me presentan y me dicen, ¿no se acuerdan de mí, Coco? y también de los padres, los padres a los cuales guardo siempre un gran recuerdo y que al cruzarlo por las calles todavía me dicen, ¿cómo lo extrañamos, Coco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!